muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal a este espacio de noticias el rincón noticias hoy para hablaros nuevamente de los vehículos eléctricos y es que cada vez hay más novedades relacionadas con este tema ya lo dije en vídeos anteriores que iba a haber muchas novedades porque todos los fabricantes están apostando fuerte y de aquí a dos años el flujo de noticias va a ser totalmente incesante en este caso la noticia es doble porque hablamos de volvo que va a crear una nueva empresa una subempresa que es polestar que hasta ahora era la que se encargaba de hacer las preparaciones de sus vehículos las preparaciones más exclusivas y ahora va ha decidido que funcione como una marca independiente con modelos diferentes a los que tiene volvo en su catálogo esta es la primera noticia que es esta decisión de volvo ya otras marcas han hecho cosas parecidas fiat con abarth citroen con ds en su día rover lo hizo con mg en fin pues no es algo novedoso pero hasta ahora volvo no lo había hecho esta marca se va a caracterizar porque sus vehículos van a ser 100% eléctricos bastante exclusivos porque se van a englobar dentro de un segmento superior incluso al de volvo pero la excepción es el primer modelo que es el volvo polestar que va a ser el polestar 1 perdón que va a ser un híbrido enchufable este primer modelo va a salir ya en 2019 funcionando ya como marca independiente y la verdad es que es un coche realmente bonito este es el único que tenemos datos y diseño y el aspecto definitivo del vehículo ya lo tenemos aquí hombre con algunos matices seguramente y es una especie de bestia parda con una estética de más que el car americano muy guapa pero con ese toque sueco propio de volvo que es una auténtica preciosidad a mí personalmente me encanta o sea yo tengo debilidad por volvo y reconozco que este coche la estética me encanta mantiene un poco la línea de esa calandra de volvo nueva pero esta vez en vez de tener el símbolo de volvo pues va a llevar el distintivo de polestar este vehículo es un vehículo muy exclusivo va a costar en torno a los 150 mil euros fabricado en materiales ligeros con 600 caballos combinando el motor y la versión eléctrica el motor de combustión va a estar en la parte delantera y los dos eléctricos atrás con una batería también de bastante capacidad enchufable que va a permitir al coche realizar bastantes kilómetros en modo 100% eléctrico como digo este vehículo es bastante exclusivo y de hecho solamente se van a fabricar 500 unidades de ahí digamos es una especie de carta de presentación para decir volvo aquí estamos nosotros y a ver quién la tiene más larga a mí personalmente me encanta luego ya van a sacar en años sucesivos dos modelos distintos a que no adivináis cómo se llama si el polestar 1 es el primer modelo los demás polestar 2 y polestar 3 se lo han currado estos dos modelos sucesivos hay algunas imágenes aunque no tenemos nada todavía definitivo el polestar 2 será el siguiente en salir y ese será un crossover que será un vehículo ya no fabricado en aleaciones ligeras sino que será un vehículo totalmente de acero y estará basado en la plataforma cma que es la más pequeño que utiliza volvo actualmente y básicamente se espera que empiece la producción a finales del 19 para ya estar a la venta en 2020 el polestar 2 va a ser básicamente un rival para el tesla model 3 de hecho va a ser bastante más accesible de precio en torno a los 40.000 euros es decir un precio similar al que va a llegar realmente el model 3 aquí a europa y en un principio hablan de una autonomía de entorno a 320 kilómetros una autonomía real de 320 kilómetros pero desde volvo aseguran que como están trabajando nuevos sistemas de baterías alternativos al litio no descartan que este modelo ya equipe o que lo acabe equipando sistemas de batería más modernos que aumenten su autonomía igual no de primera salen las versiones de como esta de litio pero posteriormente no se descarta que puedan llevar pues a lo mejor las de estado sólido u otro sistema que garantice una autonomía mayor luego el siguiente modelo que saldrá a continuación será el polestar 3 y este será un sub un sub de techo bajo así una línea un poco tirando a cupé no se sabe gran cosa de los diseños estas imágenes que os pongo pues bueno tampoco dicen mucho porque esto está basado en el v en el en el xt 40 nuevo ya irá utilizando la plataforma spa pero la plataforma la segunda generación de la plataforma spa y ya esperan que salga en producción en 2022 y este también lo que sí calculan es que se fabricará en una construcción mixta de aluminio y acero y que será en las fábricas de china estas son las grandes novedades en cuanto a los modelos eléctricos de polestar ya estos siguientes el 2 y el 3 ya se fabricarán en masa ya no serán vehículos tan exclusivos como el polestar 1 y vuelvo además introduce una novedad para la compra de estos vehículos que es una especie de una especie de alquiler por decirlo de alguna forma a diferencia de los renting en este caso lo que ellos quieren es darte una cantidad o sea ponerte una cantidad fija al mes que incluya además el consumo eléctrico del vehículo y que tú lo tengas durante dos o tres años unos periodos cortos y después una vez que termines de pagarlo tú lo devuelves tú vas pagando mes a mes y lo devuelves y puedes coger otro modelo y ese modelo volverá a ser entregado a otra persona es decir que pretenden que lo roten lógicamente volverá a ser entregado a otra persona más barato porque ya será un coche de segunda mano pero bueno pretenden utilizar esta fórmula porque dicen ellos que lógicamente hombre pues son vehículos que van a tener un cierto precio y que bueno pues igual es más fácil para la gente pagar una cantidad fija al mes que incluya el 100% de los gastos del vehículo ahí vendrá todo el seguro los neumáticos las recargas eléctricas todo todo el sistema cumplimentado y la verdad que hombre no está mal porque tú sabrías 100% lo que te cuesta el coche mes a mes y sin ningún tipo de incidencia ni nada es interesante ya lo veremos y como os digo otras veces cuando vayan saliendo más noticias al respecto iré actualizando pero bueno ya de momento os dejo con las imágenes que os he puesto del polestar que me parece un coche espectacular y precioso y tengo mogollón de ganas de poder ver uno de estos en la calle aunque va a ser difícil porque sólo 500 unidades pero bueno ver veremos un saludo y y y y y y